Ya abrimos el debate para todos, pero ¿mito o realidad lo que te dicen? No, si estás cargadito tenés que caminar descalzo y se te va esa energía. Bueno, en realidad ¿cuándo caminamos descalzo nosotros? En verano por lo general, ¿sí? Por el tema de que hace calor, entonces caminamos descalzo y estamos todo ese tiempo. Hoy no lo hacemos. Hoy o usás las pantuflas o estás con medias. Y las medias no son este... De algodón, 100%. Si podés conseguís una lana y si te pones una llama ahí, lo haces ahora por el tema de frío nada más, ¿sí? De última, capaz que decís yo camino descalzo, pero pongo ¿qué cosa? Una alfombra. Y también es algo sintético. Entonces el tema pasa por eso, son varios los factores. Primero, la falta de humedad. Cuando hay frío, no hay mucha humedad en el ambiente, ¿sí? Por eso tenemos mayor humedad también en el verano, mayor temperatura, mayor absorción del aire de la humedad, de los centros que tenemos nosotros de humedad. Por ejemplo, en este caso los diques, que es lo que tenemos nosotros. Ahora no, el aire no está absorbiendo eso. Entonces, ¿eso qué permite? Que haya una mejor posibilidad de transmisión de las energías. Nosotros, nuestra biomecánica, nuestro movimiento genera calor. Por lo general no pasa eso. Comenzamos a transpirar, comenzamos a hacer... Y sí, hice mucha actividad física. Claro, tu biomecánica va generando. Pero en el verano no hay problema, ¿por qué? Te pegas un par de duchas o dos, tres duchas en el día, o te sacás los calzados y caminás sin ningún problema y vas descargando esa energía. Pero en el invierno no. Si te bañas, creo yo que una cada dos días, o días por medio. Ahora, digamos, esto se puede dar en cualquier tipo de contacto, qué sé yo, metálico, el celular, en el rostro, la cara, en el cuerpo humano. Claro, por lo general siempre es material que sea conductor. Entonces, el material más conductor que tenemos es lo que es metal. Yo quiero abrir la perilla, no sé, de mi puerta, la manija, así. Ah, hasta el carnal. Cuando cierro la puerta, digo, ah. Pero el otro día nos pasó, nosotros dos, que yo me le acerqué y nos dio electricidad, se da entre persona a persona. Ese muy conductor, entonces. Agustín tiene miedo, no tengas miedo. No, no, no tengo miedo. No, tampoco. Mira, me pusieron en negro. Agustín conductor ahí. Me pusieron en negro directamente por miedo. ¿Qué sos? El hombre de acero. Pero teniendo en cuenta lo que decís y lo que bien decía Carlin, que hasta en los candados y decías que tiene que haber como fuentes de absorción de esa humedad, cerca del dique, entonces, nunca vas a sentir una descarga. No, no. Yo lo que decía más que nada era que el aire va absorbiendo la humedad. Entonces, en este momento tenemos poca humedad. Claro. Entonces, eso hace que seamos más conductores. Aparte, el tipo de ropa que tenemos, ¿sí? Por lo general, en verano, está con una sola remera de algodón y listo. Hoy ya tenés camisetas térmicas, ¿sí? Poliéster. Estamos hablando también de nylon. Estamos hablando si te pones un buzo de lana también. La licra, que por lo general muchas mujeres también, peor. Entonces, la fricción que uno va haciendo, no sé si te acordás, en algún momento hacíamos un jueguito con una reglita que la fricionabas así, decías, mirá, hago, o te tocabas y te levantabas y todo, decías, wow, mirá, truco de magia. Pero en realidad es simplemente una fricción que hacía. Con el globo. La gente que está en casa agarra en un globo, inflelo, pasarlo y después a la cabeza y se para todo. Entonces, el tema es la fricción que nosotros tenemos en el cuerpo con la ropa que tenemos en contacto. Y hoy en día, para que ya no sufras de frío, viste que tenés hasta polar en las sábanas también, entonces, a veces a la noche vos ves juego de luces, ¿sí? Y porque precisamente todo el tiempo estás cargado, estás cargado y no estás descargando. Entonces, no es mito, sería una realidad esto de descargar, de estar descalzo en la tierra, en el pasto, no arriba de una alfombra. No, no, porque precisamente no vas a descargar. Yo había visto y quería jugar también con eso, con un instrumento que es para medir el voltaje. Entonces, precisamente, estaban jugando con ponerlo en tierra, agarrarlo y a ver cuánto voltaje tenemos. Pero, como tenés calzado, salía cero. Pero cuando se sacaba en el calzado, generaba voltaje. Entonces, decía la conducción o el circuito se cierra y comienza. Entonces, con un pequeño aparto se pone un amperimiento. Se puede probar eso y funciona, y es cierto. Entonces, sí necesitamos una descargativa. ¿Esto lleva un título a esto, un nombre, digamos, a esto? ¿Por qué nos agarra o lleva un nombre? Y la otra es, tema de descarga. ¿Es fuerte, máximo, medio, depende del día, depende de la ropa? Va a depender de todos esos factores. Porque hablábamos con el amigo este y me dice, che, no, no es solamente la actividad física. Va a depender de la ropa, va a depender de dónde estás, del ambiente. No es peligroso, obviamente, para el ambiente en que nosotros nos vemos. Por la parte laboral, sí, en atmósfera inflamable o explosiva. Es simplemente una energía estática a la que estamos hablando, que no nos genera, digamos, nada peligroso en este ambiente. Por ejemplo, cuando vamos a cargar combustible, siempre está la recomendación no te bajes del auto cuando estás cargando. ¿Por qué? Porque el mismo vehículo va generando una energía estática.